Hace unos meses registrábamos el sueño de Sara Reyes Rivera, la gimnasta y bailarina que tenía el cupo al campeonato de hip hop de Las Vegas Nevada en agosto del presente año, pero que no contaba con los recursos económicos. Gracias al corazón generoso de los caleños, la participación de la pequeña de 9 años se hizo realidad. Me sentí muy bien, me sentí muy bien con mi grupo y todos hicimos nuestro mayor esfuerzo y pues aunque no pudimos lograr, pero con tal de pisar esa tarima ya era mucho para nosotros, gracias a Dios pudimos llegar muy lejos. Además de la participación en el campeonato, a la pequeña Sara se le abrieron más puertas para seguir mostrando su talento como bailarina y gimnasta rítmica. Realmente decimos que la ganancia no es solo obtener el premio del campeonato, más que eso realmente son las experiencias y las puertas que se abren a través de la lucha y pues de lograr estar allá. Se abrieron puertas para mi hija, para su futuro, para su carrera y bueno, que más premio que ese. Así madre e hija quieren agradecer el apoyo que le brindaron de todas formas a la pequeña bailarina Vallecaucana. No pues yo les digo que mil gracias, que gracias a ustedes es que puede cumplir mi sueño y que les digo a los niños que quieren cumplir su sueño, que si ellos creen que lo van a lograr, yo sé que lo pueden lograr y esto solamente fue un comienzo y yo sé que voy a poder seguir luchando mi sueño. Agradecemos a la empresa privada, a la empresa pública, a las personas que fueron anónimas en su momento por haberse solidarizado con esta causa, con este gran sueño que lo que hace es impulsar el futuro de una niña que está comprometida con esta carrera que es la danza. Gracias a los medios de comunicación por permitirnos difundir lo que para uno de pronto puede ser muy difícil hacer, pero que con el grano de arena de muchos es más fácil lograr. Siempre dijimos que no tenemos mucho dinero, pero lo que sí tenemos es muchos amigos. Ahora el camino por recorrer apenas empieza. Próximamente Sara Reyes estará participando por un nuevo cupo internacional.